Buenas tardes, buenos días, buenas noches, gracias por concedernos la oportunidad de poder llegar a la población de la República Dominicana y más allá. Me decía atrás de las cámaras que estás airado por la construcción de un nuevo parque y temes que se tumben los árboles. Sí, el ayuntamiento ha anunciado la construcción de un parque o la remodelación del parque que está frente al Hotel Don Carlos, ¿verdad? Ya la salida para el Ceibo. Resulta que ese es el principal pulmón que nosotros tenemos como municipio de Higüey, donde más árboles tenemos en el centro de la ciudad y hay. Los antecedentes del ayuntamiento cuando construye los parques es tumbar los árboles. En ese sentido, toda la persona que vive por ahí o que tiene alguna incidencia social, tenemos una preocupación colectiva. Y ahorita incluso hablaba con el presidente de la Federación de Junta de Vecinos, Julio César, para fijar una posición a nivel institucional. Que el ayuntamiento remodele ese parque, pero que no tumbe los árboles. Incluso, yo me voy más allá, si hay que tumbar los árboles para la remodelación de ese parque que está ahí, mejor que lo dejen así. Porque allá en la imagen hay un parquecito que hizo el ayuntamiento. Ahí había árboles que la gente se sentaba como estamos aquí frente al ayuntamiento. Todos los días usted viene a este lugar frente al Palacio de Justicia, el principal refugio. Pero es porque hay un árbol. Si usted enfoca para allá, no hay nadie. Si enfoca para allá, no hay nadie. Ahora, ese parquecito de ahí siempre estaba lleno de personas. Tumbaron los árboles que había ahí. Y es un parque y ahí no entra nadie. Entonces, nosotros tenemos esa preocupación. Hacemos el llamado al ayuntamiento. Lo hacemos con mucho amor, con mucha entrega. De que en la remodelación de ese parque, frente al Hotel Don Carlos, que no tumben los árboles. De tumbar los árboles, mejor que no se haga ninguna remodelación. ¿Han pensado ustedes acudir a Medio Ambiente, ya que debería intervenir en estos casos? Sí. De manera pública, nosotros lo hacíamos esta mañana y aprovechamos la oportunidad que usted nos concede de poder llegar a la población. Hacer el llamado a Ramiro Melo, quien es el director de Medio Ambiente, que él tiene la facultad. Oye bien, en Santiago se dio. En Santiago el ayuntamiento tumbó unos árboles y Medio Ambiente lo sometió a la acción de la justicia y fueron hallados culpables, tuvieron que pagar por ese hecho. O sea, Medio Ambiente tiene la facultad de que si el ayuntamiento va a tumbar esos árboles para fines de hacer un parque, impedirle que tumben esos árboles. La ley regula y explica cómo se hace. Si tú vas a hacer una casa y en el medio del solar hay un árbol, tú puedes tumbar ese árbol con un permiso, pero tienes que sembrar cinco o seis árboles en otro lugar y darle seguimiento a lo que establece la ley. Entonces, si el ayuntamiento tumba esos árboles, ¿dónde lo va a sembrar? Porque no hay una política medioambiental del ayuntamiento. De manera que esa es nuestra preocupación que queremos llevarle a la población y solicitar al pueblo que se haga eco de esta noticia. Bueno, pues muchas gracias Ramón. Siempre para servirle, hermano. Hemos conversado.